Caminar Por una larga avenida Sentir Tus manos sobre las mías Observar Como te rosa el viento Enredar En tus hermosos cabellos Vivir Con la esperanza de vernos Sentir Que no es un soplo la vida Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Música 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 Pero llega el día menos deseado Y te alejas de ese ser tan amado No encuentras esas palabras finales Y te encierras en un mundo de vacíos Verás que tu alma se hace pedazos Traerás aquellos bellos momentos Vivir si vives tú Morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman Parte de tu ayer Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas Y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Si regresas Algún día a la misma calle Y te encuentras El ser que tanto amaste Traerás Aquellos bellos momentos Que siempre fueron Un gran amor de provincia Amores de provincia Amores de provincia Amores de provincia Gracias.